Este fin de semana se cumplió otro aniversario luctuoso del argentino Jorge Luis Borges. Un gran motivo para recordar su vida y obra. Jorge Luis Borges es uno de los escritores más importantes de habla hispana. Nació el 14 de agosto de 1899 en Buenos Aires. Su relación con la literatura comenzó a muy temprana edad. Cuando tenía solamente 7 años, escribió su primer relato, La Visera Fatal, además de un pequeño ensayo sobre mitología griega. A los 9 años logró traducir El Príncipe Feliz de Oscar Wilde al español, texto que fue publicado por el diario El País. Con el tiempo, se consolidó como un gran intelectual y escritor. La obra de Jorge Luis Borges es fundamental en la literatura y el pensamiento universal. En 1986, al conocerse enfermo de cáncer, fijó su residencia en Ginebra, Suiza. El escritor falleció hace 29 años víctima de cáncer hepático y efisema pulmonar. Hoy en día, se la recuerda como uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Con información de Octavio Guzmán y edición de Alma Cázares, para Ultranoticias con Javier Solórzano, Pesu Alvarado.